Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy en el autódromo hermano Rodríguez porque vamos a manejar el Alfa Romeo Giulia y algunos otros vehículos de Alfa Romeo, como pueden ver, aquí estamos con la marca para hacer la primer prueba de manejo masiva que se hace en México de esta línea de productos que sabemos que es una marca que tiene más de 100 años de historia. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos, vamos a manejar Alfas. Bueno, quiero que vivan un poquito la experiencia o que se conozcan un poco como es este tipo de eventos en México por lo menos para empezar a manejar los coches. Aquí estamos en el autódromo y hay diferentes personalidades de prensa, directivos de la marca, lo primero que hacen es hacer tu registro y empiezas ya a vivir desde aquí toda la historia de Alfa con estos murales que tienen imágenes que son las que se te vienen a la cabeza cuando ponen las manos detrás de un Alfa y el primero a recibirte a este lado es un mito, por acá está el Giulia que se lo vamos a manejar y este es el 4C en color rojo y quiero que vean algo con lo que nos ha estado recibiendo la marca. Vamos a buscar una mesa que no esté tan llena de cosas, pero las mesitas con los rines de Alfa que espero que nos dejen llevarnos uno de ellos por lo menos y bueno aquí es donde va a ser el área de la presentación como tal podemos ver que ya está aquí varias personas de los diferentes medios tenemos acá en Julieta y algo que es muy padre o que se me ha hecho muy padre en esta ocasión es que Alfa ha traído colecciones de autos de museos pues tanto de Europa como de algunos coleccionistas vean el nivel de detalle por ejemplo de estas maquetas es impresionante que bueno son parte de los museos de Alfa, de los coleccionistas, etc. y para los que les gusta el diseño gráfico rescataron esta publicidad de algunos años por ejemplo de estos primeros 50, 60, parte de la historia de Alfa, las carreras siempre también la parte sexy de Alfa, la parte emocional con un brera es toda una experiencia, no nada más el de venir a conocer los coches sino el conocer un poco más, tener un poco más de contacto con toda la herencia de la marca y bueno acá está otro mito, Julieta y es la pista que es parte de lo que vamos a manejar en un momento más con nuestros amigos de Alfa de los tres conos en los doscientos cada dos meses antes de estar en el último cono azul Ohio, März, Gual addition Campe,我想 correcta Campe, su急 pase Campe, su bien Campe, 沒有 Namen, пять Campe, discutimos Campe, uno con el retranaje del final Campe, sabemos bien Campe, este campe, el Cabo, demoramiento Campe, tiene un buen buen excel Campe, pero! Campe, mi mejor Campe,aimer todo Campe, había existido Campe, fue, Es super duro el volante Esto ahorita lo va haciendo bastante bien, traemos aquí atrás si se alcanza a ver un 4C que obviamente es mucho más, dos 4C que son mucho más liqueros Eso les ayuda muchísimo Es una frenada muy fuerte, es una izquierda muy cerrada, más grave Disculpen tanto movimiento de cámara pero... Es inevitable Y queremos voltear para todos lados Entonces... Bueno estamos en el motor que trae Giulia, es un 2.9 litros, V6 Biturbo Así es, de 505 CV 505 CV Velocidad automática Transmisión automática de 8 velocidades Paleta celulante Una chulada de coche La aerodinámica de este coche en la parte de enfrente en donde está la parrilla Ven que traen como las entradas de aire Pues se ajustan según la velocidad del coche para que pueda tener una mejor aerodinámica Y entonces vamos a llevarlo para el aire y pueda comer más Es una chulada Frenos Brembo únicamente Que ya le sacamos a Yumito Que ya le sacamos todos los frenos Ya a estas alturas están muy calientes, ya no es Giulio Vamos a ver, vamos a ver No, no es eso nos salimos un poquito nos salimos, ok ahorita se los enseño por fuera para que chequen el nuevo Giulia de Alfa no, 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 no no, no, no